A pesar de la pandemia del COVID-19, la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura ha invertido 1.024 millones de pesos para reactivar económicamente el sector cultural y artístico. De esta manera se generan condiciones de sostenibilidad de las organizaciones y de paso se fortalece la cultura en el departamento como lo ha proyectado la gobernadora Clara Roldán en la construcción de un valle invencible. Iniciamos con un programa muy importante que es el Valle al Ritmo de la Danza, donde la gobernación ha apoyado a siete escuelas de baile con una inversión hasta el momento de 20 millones de pesos. Al principio del año lanzamos una convocatoria que fue la convocatoria de estímulos fase 1 con una inversión de 807 millones. Con esta convocatoria estamos apoyando al momento 100 proyectos culturales de diferentes gestores, artistas, entidades que están movilizando toda la cultura en el Valle del Cauca. Recordó que desde la gobernación se avanza en la estrategia Viernes de la Cultura, que ha logrado impactar a más de 160 mil personas en 10 municipios, con una inversión de 80 millones de pesos. Sumado a esto, el programa Domingos Infantiles, donde se han invertido 117 millones de pesos, contribuyendo al proceso de la reactivación económica. Dimos apertura de este gran programa que en años anteriores se venía vanderando desde la Secretaría de Cultura, Domingos Infantiles. Este programa ha tenido una gran acogida entre niños, niños, entre la familia. Han podido a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, han participado y han podido disfrutar de diferentes obras teatrales.